Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver de manera súper rápida cómo solucionar, en caso de que se pueda, el error sobre el TPM 2.0. Esto nos pasa cuando queremos instalar Windows 11 y podemos cumplir todos los requisitos, pero este no. Entonces, si ya sabemos que el error es ese, vamos a seguir al siguiente paso. Pero, para comprobarlo, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar a Windows y a R y vamos a escribir tpm.msc Si os sale esto, significa que lo tenéis activado, así que ya os podéis ir de este vídeo, porque no tenéis ningún problema. Pero si os aparece un mensaje de error, vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo que tenemos que hacer es reiniciar el ordenador. Tenemos que entrar en el sistema UEFI, que viene a ser como la BIOS, pero con bastante más configuración, algo más moderno. ¿Cómo lo hacemos? Pues tan sencillo como cuando reiniciemos, tenemos que comprobar cuál es la tecla en función de nuestro ordenador. Puede ser dar a la tecla F12, F8, F2, a la tecla suprimir... Bueno, esto lo vamos a ir probando. Si ya lo sabéis, y por ejemplo es la F12, como en mi caso, pues reiniciamos el ordenador y cuando se esté iniciando, empezamos a presionar a esa tecla. Si no, podéis probar con la combinación de las que hemos dicho anteriormente. Y nos aparecerá algo como esto. Vale, y es lo que tenemos aquí. He cogido tres ejemplos en función de la versión, digamos, que podáis tener instalada. En mi caso va a ser con MSI. Entonces, esta sería la mía. Simplemente tenemos que dar aquí a Settings, tenemos que ir a Security y en este apartado de aquí nos tendría que aparecer esto. Yo en mi caso esto lo tenía desactivado, entonces por eso no me dejaba directamente actualizar a Windows 11. Simplemente lo activamos, en este apartado de aquí lo ponemos así y ya estaría. En caso de que no sea esta versión y sea esta, pues básicamente la ruta es la misma. Tienes que ir a Configuración, a Seguridad y a este apartado de aquí. Y luego esta que tenemos aquí, pues sería una versión bastante anterior. Pero bueno, como veis, la ruta es la misma. Security y aquí, tenerlo activado. Simplemente una vez que se active, vais al apartado de Guardar y Reiniciar y cuando encendáis el ordenador, simplemente tenéis que ir a Configuración, al apartado de la actualización y veréis que ya, si era únicamente el problema, el TPM 2.0, ya lo tendréis solucionado y podréis actualizar a Windows 11. Así que nada, si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, nos vemos por los comentarios.